Juan dio a viejos amigos, luna llena en las maletas Noche de misterios vivos, ellas bellas son estrellas Por si hay dudas yo reafirmo, perfecta quedó la fiesta Pero falta un blues, falta el influjo de una luz redonda y plena En luna llena el trailer se despierta, en luna llena la mar reposa quieta En luna llena el rock and roll suena, volveremos a abrazarnos cuando vuelvas luna llena En luna llena folía son sinceras, risas, brisas, ron y mojo de cadena En luna llena el rock and roll suena, volveremos a abrazarnos cuando vuelvas luna llena Búsquenla todos conmigo, mírenla ya está despierta Perros, cachaguar, nocturno, donde habita gente buena Tus ojos reflejan brillos de tan guapa luna llena Yo tocarla he decidido, préstame cariño, tu escalera En luna llena el trailer se despierta, en luna llena la mar reposa quieta En luna llena el rock and roll suena, volveremos a abrazarnos cuando vuelvas luna llena En luna llena el rock and roll suena, volveremos a abrazarnos cuando vuelvas luna llena En luna llena el rock and roll suena, volveremos a abrazarnos cuando vuelvas luna, volveremos a abrazarnos cuando vuelvas luna llena Tenerife no cha cuesta, en luna llena el rock and roll suena, volveremos a abrazarnos cuando vuelvas luna llena ¡Gracias!